Bien, ¿sabes? Siempre recordarás tu cuarto conmigo. ¿Por qué no pudieron bajar a Peeley del estante? No pude estar conmigo. Estaba en la oficina de papá terminando para no ser, ¿verdad? Así que, ¿está ahora de soltera? ¿Por qué sonrías cuando digo nada? ¿Por qué? ¿Por qué sigo sonriendo? Damas y caballeros, les presento la cena. No ha podido bajar esto en todo el día. En esta estina, con un peso de 3 kilogramos, el favorito de todos, el pollo horneado. Y en esta estina, está la delgada verde y con vaciente, ensalada. El siguiente elemento tendrá como árbitro a la salsa de manzana. ¿Por qué no están fuertes?